Música Llevo a arañas muertas dentro de mis zapatos Así nunca me pierdo, voy frío como un rayo, como un rayo Como un rayo Imágenes violentas asaltan mi mente Antes era menos, ahora es más frecuente Más frecuente Más frecuente Cero Enfermedad Déjame en paz Música Llevo a arañas muertas dentro de mis zapatos Así nunca me pierdo, voy frío como un rayo, como un rayo Como un rayo Imágenes violentas asaltan mi mente Antes era menos, ahora es más frecuente Más frecuente Más frecuente Más frecuente Deja Enfermedad Deja en paz Te llevo a dañas vueltas dentro de mis zapatos Así nunca me pierdo porque yo como un rayo, como un rayo Como un rayo Y más que ser violenta, esa salta en mi mente Antes era menos, ahora es más frecuente Más frecuente Más frecuente De la enfermedad Déjame en paz